En este momento estamos haciendo G-POM para pacientes con gastroparesis y implantación del estimulador gástrico con G-POM también es una, se ve en el futuro como una opción terapéutica para esos pacientes. Entonces, estamos aprendiendo, estamos generando casuística y estamos tratando de extender un poco la experiencia hacia otros terrenos y probablemente el G-POM va a ser una de las cosas que presentaremos más adelante. Pilarodotomía endoscópica. Bueno, muy bien, para terminar la sesión vamos a hablar los próximos 15 minuticos acerca de la evaluación de la disfagia en los pacientes después de cirugía antirreflujo, entendiendo que la fundoduplicatura de Nyssen es considerada el tratamiento de elección para la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que sabemos que es efectiva, una efectividad de aproximadamente el 90% a 3 años, disminuye con el tiempo alrededor del 67% a los 7 años. Las indicaciones son las que ustedes ven ahí, generalmente pacientes con una enfermedad por reflujo erosiva, es importante que esos pacientes tengan una buena respuesta al tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Otra de las posibles consideraciones para estos pacientes son pacientes con hernias diatales grandes, especialmente si hay hipotensión del esfíntero esofágico inferior. En Estados Unidos es relativamente frecuente y más ahora con toda la publicidad negativa alrededor de los PPIs, de los IBPs, es que el paciente llegue al consultor y diga doctor yo no quiero tomar más esto porque tengo miedo de que me dé Alzheimer. Entonces, obviamente uno no por eso va a enviarlo a Nissen, pero evidentemente es una inquietud que nace del paciente y que se está generalizando debido a las preocupaciones que hay con respecto a los PPIs. O pacientes que tengan intolerancia al tratamiento médico. Estas son más o menos el listado de complicaciones de la cirugía anti reflujo. Me voy a referir específicamente a la disfagia. Como ustedes ven, a dos años es alrededor del 7.5%, a dos años es alrededor del 5. Es importantísimo que seleccionemos bien los pacientes que van a cirugía anti reflujo. La experiencia del cirujano también es algo crucial. Y desde el punto de vista nuestro, gastroenterología, básicamente lo que tenemos que establecer es dos cosas. Uno, que haya una exposición anormal ácida, que definitivamente identificamos el reflujo patológico y que tratemos en lo posible de encontrar una correlación fuerte, positiva de los síntomas de reflujo con los síntomas, de los eventos de reflujo con los síntomas que el paciente refiere. Y generalmente hacemos endoscopia, manometría de alta resolución o una impedancia para verificar que esto esté sucediendo. Y esta gráfica parece muy densa, pero yo creo que este es el paradigma del manejo del reflujo en este momento. Cómo abordar este tipo de pacientes. En la parte de arriba, quiero realzar la necesidad, como decía la doctora Hany, de hacerles manometría de alta resolución, sobre todo a aquellos pacientes con síntomas atípicos, para descartar desórdenes como rumination o también desórdenes como eructos supradiafragmáticos. Después de eso, después de que hemos descartado fenómenos funcionales, es importante empezar con una impedancia of PPI por al menos 7 días, que los pacientes no tomen inhibidores de bomba de protones por al menos 7 días o la cápsula de Bravo, con la cual está implícito que tampoco tomen inhibidores de bomba de protones por 7 días. Una vez nosotros tengamos un estudio bien hecho de pH, podemos identificar los diferentes fenotipos de reflujo y si ustedes se dan cuenta, sólo uno de ellos eventualmente irá a manejo quirúrgico, que es básicamente aquellos pacientes que tienen una exposición ácida aumentada, en los cuales hemos identificado reflujo patológico y en aquellos que tengan idealmente una correlación de síntomas positivas. Los otros tres probablemente no van a necesitar una terapia antirreflujo. Ustedes ven acá, por ejemplo, que los pacientes con reflujo fisiológico, a pesar de que tengan una asociación de síntomas positivas, no deberían ir a terapia quirúrgica. Estos pacientes son los que se denominan pacientes con esófago hipersensible y generalmente, y esa es la moda en este momento, es llevarlos a terapia cognitiva, behavioral modification, inclusive hipnosis o neuromoduladores. Pacientes con reflujo fisiológico sin asociación de síntomas, son fenómenos funcionales, se considera un desorden funcional, también van a terapia cognitiva. Es importante porque esto, hay buena evidencia de que estas intervenciones son efectivas, sólo este grupo probablemente irá a terapia quirúrgica. Una cosa más, que es importante, probablemente este paradigma se va a alterar en los próximos años con el advenimiento del mucosal impidens, que probablemente va a modificar la utilización de la impedancia intraluminal. La técnica antirreflujo también es muy importante, lo hemos mencionado antes, no solamente el Nissen, es la cirugía en estos pacientes, algunos de ellos van a fundodoplicaturas parciales, estupeador, son algunas opciones y algunos cirujanos son muy abiertos a básicamente a considerar este tipo de intervenciones de acuerdo a manifestaciones de trastornos de motilidad que pueda tener el paciente en la evaluación preoperatoria. La técnica antirreflujo, como ustedes lo ven, es importante y quiero comentarles que la disfaija posoperatoria tiene una alta incidencia, especialmente en el periodo posoperatorio temprano, usualmente es de intensidad leve y resuelve temprano, en las primeras semanas, solo en el 20% persiste y son en esos pacientes en los que tenemos que empezar un abordaje desde el punto de vista diagnóstico para identificar la anomalía presente. También es muy importante diferenciar entre lo que es una falla terapéutica, una disfunción o una complicación, la falla es que básicamente hay persistencia de los síntomas, a pesar del tratamiento el paciente dice, yo sigo igual, sigo con los síntomas, la disfunción es que el paciente inicialmente se mejoró y después los síntomas reaparecen y la complicación es que el paciente o le empeoraron los síntomas o le aparecieron algunos nuevos que antes no tenía, uno de ellos la disfaija. ¿Cuáles son los predictores? La presencia preoperatoria de disfaija, esto es crítico sobre todo para nosotros que somos gastroenterólogos, identificar tempranamente a esos pacientes antes de enviarlos a cirugía. La probable presencia de vaciamiento gástrico lento, menor amplitud, menor presión de amplitud en el esófago distal, la presencia de una hernia diatal o aumentos de la presión residual en la unión esófago gástrica. Empecemos con una probable disfaija preoperatoria, es ahí que la manometría es fundamental antes de que ustedes envíen a estos pacientes a corrección, a cirugía antirreflujo. Condiciones preexistentes como la que ustedes ven en la diapositiva, este paciente tenía básicamente presurización panesofágica y trastornos de la relajación del esfínter esofágico inferior. Si ustedes envían a este paciente a terapia antirreflujo, muy probablemente ese paciente va a tener un resultado adverso con aparición de disfagia severa. Importante como lo mencioné en la charla anterior, sobre todo aquellos pacientes que tengan DCIs limítrofes en los cuales la contracción no sea óptima, hacer el estudio de deglusiones rápidas repetidas para determinar la reserva peristática que en algunos casos puede influenciar la decisión terapéutica del cirujano hacia fundoduplicaturas parciales. El segundo aspecto son alteraciones de tipo funcional, lo mencioné antes, el EGJ outflow obstruction, una obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica. En este tipo de casos la manometría de alta resolución es el estándar de referencia, pero aún más importante es, lo hacemos frecuentemente, ultrasonido endoscópico para determinar la causa subyacente y empezar a tratarlos de una manera particular a esos pacientes. Alteraciones estructurales, ya pacientes que llegaron, que ya tuvieron su cirugía antirreflujo, se pueden identificar básicamente tres aspectos. O migró la fundoduplicatura, que es lo que más frecuentemente ocurre por la actitud de la plástica, o se obstruyó ya sea a nivel de la unión esofagogástrica o por encima de la unión esofagogástrica o se estenosó, usualmente es la menos frecuente. Y es usualmente la que nosotros somos susceptibles de tratar. Esto es simplemente para mostrarles un panorama de cómo se deben abordar estos pacientes. Quiero hacer énfasis en el esofagograma y en la endoscopia. Entonces, inicialmente obtenemos el esofagograma, ojalá el tipo de Time Barrier esofagograma, que es un esofagograma con tiempos, con medición del vaciamiento esofágico, súper fundamental, súper sencillo de hacer, porque nos va a permitir ver si el paciente tiene un trastorno en el vaciamiento esofágico. Las hacemos una endoscopia y si la endoscopia es muy normal, hay que sospechar que pronto ese paciente tiene una esofagitis y osinofílica, que puede estar produciendo los episodios de disfagia. Entonces, debemos tomarle biopsias en diferentes segmentos, dos o tres segmentos, dos o tres biopsias para hacer un conteo de osinófilos y descartar esta entidad que puede estar presente especialmente en gente joven. Una vez que hemos descartado alteraciones de tipo estructural, esofagitis y osinofílica, nos podemos mover hacia el terreno de los estudios fisiológicos. Aquí utilizamos la manometría de alta resolución y la impedancia. ¿Para qué utilizamos la manometría de alta resolución? Lo mencionamos antes brevemente para determinar básicamente si los pacientes tienen alteración de la presión intra-bolo en el esófago distal. Y podemos utilizar también la impedancia para medir las ondas propagatorias frontales y determinar si esos pacientes tienen una presurización compartimentalizada en el esófago distal que puede explicar los fenómenos de disfagia. Si hacemos la endoscopia y ya encontramos que el paciente tiene una fundoduplicatura normal, puede que ese paciente caiga en las tres categorías que les mencioné anteriormente. Esto es simplemente para demostrarles la importancia de la endoscopia y la importancia del esofagograma en este tipo de pacientes. Básicamente, a manera descriptiva, hay varias clasificaciones donde se describen disrupciones de las fundoduplicaturas. Esta es la tipo 1, que es una disrupción con recurrencia de una hernia, usualmente por utilización de material de sutura inadecuado. Tenemos también la tipo 2, donde hay un deslizamiento gástrico supra-diafragmático, a veces por ruptura de la sutura, al momento de fijar la pared esofágica, la fundoduplicatura. La tipo 3 es un poco más severa, con deslizamiento del estómago proximal a través de la fundoduplicatura, así la fundoduplicatura esté intacta. Y la tipo 4, que ya es básicamente un fenómeno severo, con una hernia trans-diafragmática de esa fundoduplicatura. Si nosotros ya vemos que está ocurriendo este fenómeno que es severo, evidentemente no podemos hacer mucho, simplemente tenemos que enviarlo al cirujano y es importante que el cirujano tenga esta descripción, que nos familiaricemos con este tipo de descripciones, porque va a ser información útil que le va a servir para la corrección de este tipo de patologías. Pero, ¿qué podemos hacer si el paciente no está presentando un cuadro tan severo desde el punto de vista estructural? Entonces, como les decía, vamos a encontrar usualmente un fenómeno de obstrucción del tracto de salida con un inadecuado aclaramiento esofágico y ambas condiciones usualmente no se ven ni en la endoscopia ni en el esofaograma. Es por eso que la manometría es importante en este tipo de pacientes. Este es simplemente un ejemplo de un paciente con una deglución normal, que tiene una peristalsis normal, tiene un esfínter competente, le acaban de hacer una fundoduplicatura, no hay ningún problema. Pero este paciente, como ustedes se dan cuenta, tiene una amplitud aumentada, es muy probable que los disidiais estén un poquito aumentados, se ve una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, probablemente el ARP va a estar elevado y un evidente aumento de las presiones en el esófago distal con un fenómeno de compartimentalización a nivel del esófago distal. También podemos ver aquí, por otra parte, un paciente con una amplitud disminuida, unos disidiais que están bajos, es probable que este paciente también tenga un IRP alterado, también en un paciente que acaba de tener una fundoduplicatura. O este paciente que tiene básicamente una peristalsis fallida, unos disidiais completamente bajos, en algunos pacientes podemos identificar inclusive por manometría la presencia o no de una hernia y atal. La manometría bien utilizada puede ser muy importante para describir todos estos fenómenos. La disfagia posoperatoria es mayor en una fundoduplicatura laparoscópica que en una abierta y más o menos del 6 al 12, 10% de esos pacientes requieren dilatación endoscópica. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Que no tenemos unas guías de manejo claras con respecto a qué tipo de dilatadores podemos utilizar, cuántas sesiones, qué tipo de calibre y a qué intervalos hacemos este tipo de dilataciones. Básicamente el concepto general y estos trabajos del Dr. Richter, podemos decir que si la fundoduplicatura está intacta, podemos utilizar un dilatador de Savory y el gol es simplemente llevarlo a un diámetro de 18 milímetros 54 French. Si esos pacientes, y siempre observar la regla de tres, si esos pacientes no mejoran, algunos de ellos van a necesitar una dilatación neumática. Hay varios estudios que soportan el uso de dilatación neumática y el IRP o la presión del esfínter esofágico inferior por debajo de 10, es probablemente el predictor que con más frecuencia se asocia a éxito de la dilatación. Estos son trabajos que soportan el uso de la dilatación neumática en este tipo de pacientes. Usualmente utilizamos valores de 30 o 35 milímetros, nunca he utilizado valores de 40 milímetros, porque no es necesario muchas veces o porque por el riesgo de perforar estos pacientes. Una vez más, la presión residual más baja es un predictor de éxito de la dilatación. Conclusión, la dilatación neumática es segura y efectiva en disfagia posoperatoria. Y cada día más estamos haciendo endoflip en estos pacientes, como lo mencionaba la doctora Alvizhani, para determinar los coeficientes de distensibilidad en ese punto de la fundoduplicatura y hacer una dilatación más controlada con el balón de esoflip. Básicamente la información que nosotros podemos obtener cuando hacemos el endoflip es determinar, estimar el diámetro en esa área que consideramos de alta presión y el endoflip tiene algunos catéteres que se pueden utilizar para estimar los coeficientes de distensibilidad y basado en eso, hacer una dilatación un poquito más controlada. Esto es básicamente para ilustrar el posicionamiento del balón a nivel de la fundoduplicatura y la dilatación. Las ventajas, desde el punto de vista logístico, se hace en el mismo momento endoscópico sin necesidad de fluoroscopia y como les digo, eventualmente es un procedimiento que aparentemente nos da una información muchísimo más precisa y nos permite una dilatación más controlada. En la anterior charla hablamos un poquito acerca de esto, esto es básicamente el consenso en tratamientos de dilatación, en tratamientos de elección, dependiendo si el paciente tiene una normalidad subyacente, ya lo vimos anteriormente y simplemente para decirles que siempre basados en el patrón manométrico tenemos que considerar que el paciente puede tener alguna de estas patologías y dependiendo de eso podemos empezar el plan terapéutico con dilatación. Y para terminar, el caso clínico es básicamente un paciente de 45 años que tiene historia de acalacia, le hicieron una miotomía de Heller en el 2006 con fundoduplicatura parcial y el paciente desarrolla disfagia meses después del procedimiento al punto que ha ido a sala de emergencia muchas veces, a urgencias, con impactación de bolo y ha requerido varias dilataciones empíricas. Se le hace un esofagrama del tipo de time-bearing esofagrama y se demuestra que tiene un retraso del vaciamiento esofágico, se le realiza una manometría y en la manometría básicamente obtenemos, como era de esperarse, una ausencia de propagación peristáltica con un IRP de 8. Esto básicamente, recientemente no había mucho que hacer porque basado en la manometría si el IRP está abajo y se le hace el endoscopio y no se ve una obstrucción clara, pues no hay mucho que hacer. Le hacemos coeficientes de distensibilidad con el endoflip y esos pacientes muchas veces terminan en dilatación neumática con esoflip y generalmente responden bien. Solamente para demostrarles que tenemos de nuevo una herramienta tecnológica que nos permite básicamente obtener más información que eventualmente puede ofrecer alguna alternativa terapéutica para el paciente. En este caso específicamente los coeficientes de distensibilidad estaban alterados y decidimos hacerle dilatación con esoflip y el paciente pues mejoró, se le repitió el esofagrama, el vaciamiento mejoró y el paciente clínicamente mejoró los scores de disfagia. Básicamente lo que ya hablamos, importante la descripción que podamos hacerle al cirujano también al momento de hacer la endoscopia y obviamente si la dilatación es, perdón, si el defecto de la fondoduplicatura desde el punto de vista estructural es severo, no hay nada que podamos hacer, los pacientes tienen que ser remitidos a cirugía. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.